Desde que estuve, niña, en La Habana No se me puede olvidar Tanto cádiz ante mi ventana, tacita lejana Aquella mañana pude contemplar Las olas de la caleta que esplata quieta Rompían contra la roca de aquel paseo Que al vanvoleo de aquellas bocas Allí le llaman el malecón Había coche de caballo, era por mayo Sonaban por la alameda, por puerta a tierra Y me traían, ay, tierra mía Desde mi cádiz el mismo sol El son de los puertos Dulzor de guayaba Calabaza huerto Aún pregunto quién me lo cantaba Que tengo un amor en la Habana Y el otro en Andalucía No te he visto yo a ti, tierra mía Más cerca que la mañana Que apareció mi ventana De la Habana colonial Tocadí la catedral La viña y el mentidero Y verán que no exagero Si al cantar la habanera repito La Habana es Cádiz con más negritos Cádiz la Habana con más alegros Verán que tengo mi alma en la Habana No se me puede olvidar Tanto un tango y es una habanera La misma manera Tan dulce y galana y el mismo con más Por la parte del Caribe así se escribe Cuando una canción de amor Canción tan rica Se la dedican los probadores A una muchacha o a una ciudad Y yo Cádiz te dedico Y te lo explico ¿Por qué te canto este tango Que sabe a mango De esta manera es esta habanera De piriñaca y de carnaval Son de chirigota Sabor de melaza Guantanamo y rota Guantanamo y rota Que lo canta ya un coro en la plaza Tengo un amor en la Habana Y el otro en Andalucía Donde vito y a ti que camina Más cerca de la mañana Me aparece a un inventara En la Habana colonial Tocadín la Catedral La viña y el mentidero Y verán que no es agero Si a cantar la bandera Repito en la Habana Carito más negrito Nadie en la Habana Como alzalero Desde que estuve niña en la Habana No se me puede olvidar Tanto cabizante Mi ventana Tacita lejana Aquella mañana Pude contemplar Las olas de la caleta Que es plata quieta Rompían contra la roca De aquel paseo Que al bambolejo De aquella boca Allí le llaman El malecón Había coche de caballo Era por mayo Sonaban por la alameda Por puerta a tierra Y me traía Y me traía N'ay tierra Mía Desde mi casa Y me traía